Bueno, yo creo que esto de la pandemia ha traído algunas cuestiones malas y por ahí otras cuestiones buenas, que fue para nosotros el poco trabajo dentro de las cuestiones malas. Y bueno, la cuestión buena que ha traído fue la unión que estamos ahora procurando entre todos los taxistas de Río Negro. Bien, ¿cuál es la situación actual de ustedes? Y nosotros después de todo este tiempo de pandemia hemos estado trabajando más o menos entre un 20 y un 25% a lo acostumbrado que estábamos, digamos, en trabajo. Y bueno, nos ha llevado a empezar a endeudarnos, a consumir nuestro propio capital, que son los vehículos. Y bueno, estamos en una situación, diría yo, próxima en algunos casos, en algunos casos de algunos colegas del Teoranto, ¿no? Bien. Dentro de esta mesa de trabajo permanente que ya se realizó, este primer encuentro, ¿se delimitaron algunos puntos en particular para trabajar o tal vez para exponer a las autoridades? Sí, claro. Nosotros vamos en busca de quita impositiva y vamos en busca de algún crédito tasa cero o algún crédito favorable, digamos, como para poder hacer el cambio de unidad. Bien. Eso va a ser dentro de los puntos entonces que van a estar marcando seguramente en la región. Le agradecemos la comunicación, presidente, por esta información que obviamente tiene que ver con lo que nos compete también en estos momentos de pandemia. Sabemos que mucha gente también se maneja a través de los taxis. Y bueno, es importante saber también para el gremio que existe esta mesa, para estar todos diciendo un mismo discurso, ¿no? Porque pasaba eso, que estaban todas las localidades, cada uno con un discurso y ahora uno unificado viene bien. Sí, claro. Nosotros estamos tratando de tener un discurso unificado. Y sabemos también que si vamos todos por separado la presión es diferente y bueno, vamos a ir todos en conjunto. Sabemos que ya hay algunas autoridades provinciales que están tratando de comunicarse con nosotros para ver de qué manera pueden ayudarnos. Entonces, bueno, estamos dispuestos a centrarnos al diálogo sobre todo. Si bien vamos a reclamar desde donde podamos, estamos abiertos siempre al diálogo. No venimos a hacer una guerra de esto, sino a dialogar y a ver qué solución nos puede dar y que nuestros compañeros puedan salir adelante, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar.